Hola que tal estáis, yo soy BonKipie y aquí estoy en Rogue Legacy y tengo que decir una cosa, esto no es en realidad el vídeo original que he grabado para este capítulo en realidad lo he grabado antes pero he tenido de nuevo un problema técnico ya me pasó anteriormente que tuve que saltarme un vídeo porque el audio y el vídeo no estaban sincronizados no entiendo muy bien por qué ocurre, pero ocurre, me ha vuelto a pasar y cuando he visto el capítulo he visto que tenía como lag, una especie de retardo de vez en cuando bastante molesto y se sincronizaba totalmente la voz, el audio del juego y el vídeo así que es una pena porque, bueno voy a hacer un pedazo de spoiler ahora mismo pero en ese vídeo me pasaba el jefe de la segunda zona así que lo que he hecho ha sido editarlo como buenamente he podido va a seguir siendo un poco truñaco por decirlo así, no va a estar muy bien he intentado editarlo para sincronizar lo mejor que he podido el audio con el vídeo aún así vais a notar que tiene cierto lag, cierto retardo de vez en cuando o tirones que no son muy agradables la verdad, pero me quedó un buen vídeo y me daba pena la verdad dejarlo o tirarlo porque además llevo tantos capítulos intentando pasarme ese jefe que me daba cosa, me daba un no sé qué y no he podido así que nada, sin enrollarme más os dejo con lo que es el vídeo que he grabado hace un ratito y espero que os pido disculpas, vamos, espero que no os moleste en exceso el lag que tiene este vídeo y nada, espero que os disfrutéis hola, ¿qué tal estáis? yo soy Ponkibia y aquí estoy con otro capítulo de Rogue Legacy magnífico, magnífica manera de empezar el capítulo bueno, voy a bloquear el castillo porque en el último capítulo pues ya había llegado al bosque y solo me faltaba encontrar al monstruo, así que bueno, voy a romper esto primero y me voy a meter aquí y me voy a ir hasta aquí al menos hasta la entrada y bueno, no voy a romper el otro porque no tal y ahora vamos a abrir el mapa a ver puedo irme hacia abajo ahí, la verdad ajá vale un flaver de estos que salta, brinca, corre ay madre además, o sea se tira pedos y se dice palabrotas madre mía, eres una joyita va, muy mal bueno, 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 bueno creo que a esa sala no voy a ir un pollo dale un pollo anda, otro, otro de estos otro Joe, mal me estoy encontrando un montón últimamente journal entry número 8 from the number of dead adventurers I have passed in these halls I have come to the following conclusions uno many did not take enough provisions with them I assume many died of hunger I myself am running low and will have to find more supplies dos many are missing clothes which explains the pants wearing zombies tres no one has made it as far as I since I haven't passed any corpses in over an hour interesante interesantes conclusiones ya estamos joli vamos a, no, es que no hay otra no hay otro camino que venir por aquí o sea es así de claro o vengo por aquí o vengo por aquí es difícil este este castillo está siendo complicado a ver y aquí hay un hay un cofre aquí me mataron antes ya hay dios puedes parar quieto puedes dejar de poner montañas vale 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 ya está vale antes no llegué tan lejos anda aquí hay cosas rotas ya por qué guay lo encontré lo he encontrado y tengo toda la vida genial estupendo maravilloso fantástico vale vale Alexander nos volvemos a ver las caras anda ya se pone a hacer las cosas hay un pollo ahí eh no lo bueno es que las bolas esas no van muy rápido las del bicho grande ¿dónde está? te has escondido no huyas no huyas de mía de Thunder te puedo dar de aquí no le quito mucho oh no es como al con el ninja antes que le quitaba un montonago ay me he comido bien 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 me he comido un pollo vale 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 creo que me gusta más el ninja eh porque matar las es que fijaos el número de calaveras que hay o sea es que es espectacular y me acorralan y ya no puedo salir no corre por tu madre madre mía vale la cuestión es que tengo toda la vida todavía o sea vale lo he limpiado un poquito más o menos más o menos vale vale pero me da mucho trabajo demasiado trabajo el tema de me acabo dando me acabo dando no he intentado esquivarlo pero he podido vale no oh venga hombre voy a acabar muriendo por por yota como siempre demasiadas bolas es que es que llego a un punto en el que ya no puedo no puedo con tanta historia es así de sencillo no puedo con tanta calavera es imposible me da no me da vale vale a ver si puedo limpiar y recuperarme la vida madre mía demasiado demasiado historia no dios es imposible necesito matar las calaveras de un golpe si no las mato de un golpe estoy vendida un ninja por favor necesito un ninja este no siente el dolor y eso que quiere decir que no siente el dolor hombre tiene que ser bueno ¿no? ya esto va ganando vida según voy matando bichos pero es que voy a ir directamente al castillo ninguno es bueno en realidad ninguno de estos es bueno no se que hacer venga me voy a coger este pero no es bueno no voy a conseguir no voy a conseguir matarlo con este yo creo pero bueno es que ya tengo que quiero matarlo lo he intentado muchas veces es un coñazo a ver más 15 me da más 6 a la magia bueno why not es mejor que lo que llevaba venga y no se te olvide de bloquear el castillo como te pasó en el episodio anterior no veo no veo mi vida estupendo eso es lo que quiere decir insensibilidad al dolor no tengo ni idea de cuánta vida me quedo a ver vale me acabo de teleportar aquí mismo esto es como un mero trámite ¿sabes? porque básicamente lo que quiero es que me salga un ninja y poder venir aquí con el ninja de un golpe de un golpe de un golpe en fin es que ahhh vale ninja si por fin no se cual es la habilidad que tiene el ninja del triángulo lo voy a ver aquí ah coño pues está bien pues está bien está bien para moverme de un lado hacia el otro lo que tiene que ser es que tiene que gastar una de maná que flipas pero está muy bien el teleportarse bicho por aquí bicho por allá tú mataste a mi padre prepárate a morir me pregunto si lo podré atravesar al bicho con mi habilidad super powerful ven ven calabricas que os mate es que es una maravilla es una maravilla poderlo matar de un golpe poderlo matar de un golpe es una maldita maravilla no sé o sea me ha rozado me ha rozado pero pero bien ahora quiero centrarme un poco en recuperar vida vale 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 no he saltado por segunda vez me cago en la leche merche muere 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 se me están acumulando y no me gusta un pelón vale ya me estoy recuperando otra vez mucha mucha vida vale si con este si lo hago bien como los mato así de un golpe veis ya tengo toda la vida otra vez así que puedo volver a arriesgarme y ponerme cerca de él vale no me atrevo a saltar sal de ahí sal de ahí ninja que te la lían vale ahí creo que me daba necesito volver a limpiar un poquito esto ahí le da oh pues quita un cojón le ha quitado un montón maldito seas vale vale nos subimos aquí dejamos que pase el rollo va no le das me va a dar vale 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 no me fastidies se me están acumulando necesito quitarmelas necesito quitarmelas como sea vale 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 no me han dado de milagritos muérete ya sí sí qué alegría por dios madre de dios lo que me ha costado sabía yo que el ninja era clave y vamos cuando he visto la habilidad esa que tiene de teleportarse magnífica magnífica me ha subido la vida en cinco puntos la fuerza en uno bueno la fuerza en dos en realidad sí eres un héroe bien bien pues eso ha sido mi gesta mi gesta contra alexander al final he conseguido matarlo he cortado el vídeo aquí porque realmente el final de lo que grabé antes no tiene mucho más simplemente salgo con el ninja me matan unas pocas pantallas después y ya está no pasa nada más así que nada he decidido dejarlo porque es un coñazo tremendo estar ahí editando el vídeo para ir cuadrando la voz porque es que se me descuadra cada nada cada minuto se me vuelve a descuadrar y tengo que volverlo a cuadrar y tal así que lo dejo aquí y nada de nuevo pedidos disculpas por este pequeño contratiempo pero espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio hasta luego el próximo episodio hasta luego